Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la procesión acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. ¡Gracias! ¡Un aplauso para el señor de los milagros! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. 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 Gracias.